¿Qué es la incógnita de los partidos políticos? El presente registra datos que no tienen satisfechos a los sectores, ni a los mayoritarios, ni a la minoría que conforma la gran clase empresarial. Y aún así no dejan de darnos a conocer que los cambios que vienen no tienen signos halagadores y de ellos dan cuenta de manera oficial los propios funcionarios federales, dejando a pequeños y medianos empresarios y comerciantes con los días de operación contados y creciendo la amenaza del desempleo y por ende el engrosamiento de las mafias. El día después es clave.